Me veo por acá algo de los correditos que tenemos por acá Originales por acá que están saliendo recién saleditos del horno Se lo vemos para la gente de Michoacán Esto que dice el de Zitácuaro Desde niño me trajeron a país americano Pero soy de Michoacán Soy nacido en Zitácuaro donde se dan buenos gallos Eso comprobado está Y he vivido muchas cosas, unas buenas y otras malas Pero por nada me agüito Un tiempo fui secuestrado allá en este destato Gracias a Dios sigo vivo Como extraño a esa mujer que ya no he podido ver Su mamá me la alejó Me siento lo que más quiero por el trabajo que tengo Y eso bien lo entiendo yo Siempre existen las envidias y más entre la familia Ese logro en realidad Amigos traigo contados, el que di que es como hermano Yo conservo su amistad Soy humilde y no creído, es cosa que nunca olvido Por ende, yo ser pamparrón Yo de nada me avergüenza, tampoco no me arrepiento Las cosas son como son Por mientras yo me retiro, ya me voy por mi camino ¿Qué pasó? Llego a Cantina Pa' recordar un amor que llevo en el corazón Llevo al tarmo y a su alupita Ay, que da eso en el citácuaro Pariente para acá De lo más reciente Material discográfico Los Teros de Durango Con muchísimo gusto se lo presentamos ¡Gracias! ¡Gracias!